Por favor, diablita. Ayúdame, amiga, ayúdame. Y te prometo que yo te doy lo que quieras, lo que tú quieras, te lo juro. ¿Y qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar si no te queda nada? Todo el mundo sabe que estás arruinado. No, Liliana, eso no es cierto. Tú sabes que yo tengo la costumbre de resucitar. Yo me voy a poner de pie, como ya lo he hecho antes. Y te juro, te juro que te doy lo que quieras. Ayúdame, por favor. Ay, 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 diablito, diablito. Me das, me das tanta lástima. Tú ya estás, estás completamente muerto. Lo que pasa es que no te quieres enterar. ¡Genaro! ¡Genaro, si es verdad que hay vida después de la muerte! ¡Míralo! ¿Lo estás viendo, Genaro? Mira cómo se está muriendo tu enemigo. ¡Cállate! ¡Cállate, maldita loca! ¡Cállate! ¿Y si no me cayó qué? ¿Qué me vas a hacer? ¡Imbécil! ¡Estoy feliz! ¡Estoy completamente feliz! ¿Y sabes por qué estoy feliz? ¿Eh? ¡Imbécil! ¡Te odio! Es que... si hubiera planeado todo esto, no me hubiera salido tan bien. ya vas a ver, te tengo una sorpresa. ¡Ya, Imbécil! ¡Ya, ya! ¡Ya verás! ¿Qué haces? ¿No qué vas a hacer? ¡Imbécil, no! ¡Te voy a gustar! ¡Te voy a gustar! ¡Te voy a encantar, imbécil! ¡Te voy a gustar! ¡Es que por piedad! ¡No me prendas fuego, por favor! ¡Ay, lo lamento tanto! ¡Lo lamento tanto! ¿Sabes por quién? ¡Por tu madrecita Zanga! ¡Que está allá arriba y a lo mejor te está llamando! ¡Pero no se preocupe, señora! Pronto va a tener a su hijito a su lado, pero no allá arriba, sino en el infierno. ¡Ya cállate, basura! ¡No, te voy a callar! ¡Madre, mixto! ¡Cállate y déjame! ¡Cállate tú! ¡Mira, por favor! ¡Te juro que me voy a recuperar! ¡Te doy lo que quieras! ¡Lo que quieras, Liliana! ¡Sácame de aquí! Sí, sí, mi amorcito. Enseguida te voy a ayudar y me voy a creer completito el cuento del palacio, los criados, y las mil y una noches que tendré que defenderme de ti para que no me corten la cabeza. Liliana, te lo juro que yo te voy a tratar como una reina, mi hija, te lo juro. ¡Ayúdame nomás! ¡Tú sabes que me voy a levantar, Liliana! ¡Ayúdame! ¿Sabes qué? Si no te odiaba tanto. Hasta podría sentir lástima. Pero no es así. Solo me da risa ver este espectáculo que está maravilloso. ¡Es una loca! ¡Y esa loca degenerada! Igual que tú, diablito. Igualito que tú. Todo lo que me enseñaste lo sé por ti. Todo lo que soy, lo soy por ti. ¡Me convertiste en lo que soy! Esto tiene que tener un final feliz, ¿no? Un final feliz. ¡Te vas a quemar conmigo, perra! ¿Qué fueron esos gritos? No sé, pero no se escucha nada bien. ¡Vamos! Yo me voy a quedar aquí cuidándolos. ¡Vayan! ¡Vamos! Son el diablo y Liliana. Ellos lo buscaron. Lo tenían merecido.